Se supone que es contra el agua. Isla? No. Punta de nariz. Es que si es punta de nariz. Estamos ya listos para el tour en aqua world. Ahí están la otra que se quedó. No los conozco. Y aquí vemos un tiburón, ballena. Es una de las esculturas que vamos a ver. Y es una de las esculturas que vamos a ver. Deseanos suerte y por fin hay sol, que bueno, que no nos toque mal yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!